¿Qué pasa con Gunther Raber? Hay un nivel de empatía, pero lo que pasa es que yo estaba al costado de Gunther y Gunther me mira medio de reojo y me habrá visto riéndome. Yo imagino que al verme que yo estoy suelta de risa, ha esperado soltar la siguiente nota para ayudarme. Claro, pero así, o sea... Lo que pasa es que de repente muchas personas esperaban que él se levantara y que un poquito y dijera, estás bien, ¿no? Al aire. La situación fue que yo traté de sentarme, como estamos en esta silla, y traté de sentarme al filo para estar más erguida. Y ahí es donde el vestido me fue una mala pasada con la silla. ¿Se enganchó? No, resbaló. Ah, ya, ya, ya. Entonces, cuando ya estábamos en pantalla, ya el rumbo de colisión lo tenía, pues, segundos antes. La situación fue que yo traté de sentarme, como estamos en esta silla, y traté de sentarme al filo para estar más erguida. Claro. Y ahí es donde el vestido me fue una mala pasada con la silla. ¿Se enganchó? No, resbaló. Ah, ya, ya, ya. Entonces, cuando ya estábamos en pantalla, ya el rumbo de colisión lo tenía, pues, segundos antes. Entonces, nada más fue que abren la toma y ¡pum! Caí. Y desapareces de la toma y ya... Y me quedé ahí. Ya. No podía pararme, pero no podía pararme a reírme. Ya. Entonces, Gunter ha continuado con el noticiero y de ahí ya, este, han venido a ayudarme y todos entre te ayudó y muertos de risa, ¿no? ¿Por qué las caídas darán tantas risas? Ya, ya. Pero fue una carcajada la que soltaste. Sí. No, y me ha reído dos días. Sí, yo te pregunto y ya me duele el estómago de tanto reírme. Es que es inevitable ver las imágenes. Ahora, claro, porque no me ha pasado nada. Lo que sucede es que al comienzo la gente se asustó porque pensaban que me había desmayado. Ya. Entonces, ¿qué se descompensó? ¿Qué le pasó, no? Pero no, no, no. Fue un tema de falla de silla, de vestido, no sé. Muchos dicen que Gunter Ravel no fue solidario. No, no fue así. ¿Qué pasó? Gunter es muy profesional. Entonces, hay un tema que siempre nos distingue. No es porque sea algo que un código o un protocolo del canal, sino que la noticia tiene que seguir. Estamos en pantalla y nos debemos a un público. El aire es el aire. Claro. Y lo segundo es, sí, hay un nivel de empatía. Lo que pasa es que yo estaba al costado de Gunter y Gunter me mira medio de reojo y me habrá visto riéndome. Ya. Yo imagino que al verme, que yo estoy suelta de risa, ha esperado soltar la siguiente nota para ayudarme. Porque tú eres muy acuciosa. A ver, vamos de una vez a desmenuzar este tema de la caída de Alvina Ruiz. ¿Qué pasó? A ver, has analizado la silla, las expresiones de Gunter. Este video obviamente fue viral, ¿no? Porque tú eres un personaje público y la gente te ve en el día a día. ¿Qué pasó? Fue un error técnico de la silla, tu movimiento, tu vestido. Cuéntanos, por favor. Cuando ocurre un incidente, en verdad confluyen varios elementos. Ya. Entonces no es uno solo. De repente yo me senté mal. Ya. ¿No? De repente la silla estaba muy alta. La situación fue que yo traté de sentarme, como estamos en esta silla, ¿no? Y traté de sentarme al tipo, al filo, para estar más erguida. Claro. Y ahí es donde el vestido me dejó una mala pasada con la silla. ¿Se enganchó? No, resbaló. Ah, ya, ya, ya. Entonces cuando ya estábamos en pantalla, ya el rumbo de colisión lo tenía, pues, segundos antes. Entonces nada más fue que abren la toma y ¡pum! Caí. Y desapareces de la toma y ya. Y me quedé ahí. No podía pararme, pero no podía pararme de reírme. Ya. Entonces Gunter continuaba con el noticiero y de ahí ya han venido a ayudarme y todos entre te ayudó y muertos de risa, ¿no? ¿Por qué las caídas darán tantas risas? Ya, pero fue una carcajada la que soltaste. Sí, no. Y me ha reído dos días. Sí, yo te pregunto y me duele el estómago de tanto reírme. Es que es inevitable ver las imágenes. Ahora, claro, porque no me ha pasado nada. Lo que sucede es que al comienzo la gente se asustó porque pensaban que me había desmayado. Ya. Entonces se descompensó. ¿Qué le pasó, no? Pero no, no, no. Fue un tema de falla de silla, de vestido, no sé. Muchos dicen que Gunter Ravel no fue solidario. No, no fue así. ¿Qué pasó? Gunter es muy profesional. Entonces hay un tema que siempre nos distingue. No es porque sea algo, un código o un protocolo del canal. Claro. Sino que la noticia tiene que seguir. Estamos en pantalla y nos debemos a un público. El aire es el aire. Claro. Y lo segundo es, sí, hay un nivel de empatía. Pero lo que pasa es que yo estaba al costado de Gunter y Gunter me mira medio de reojo y me habrá visto riéndome. Ya. Yo imagino que al verme, que yo estoy suelta de risa, ha esperado soltar la siguiente nota para ayudarme. Claro, pero así, o sea... Lo que pasa es que de repente muchas personas esperaban que él se levantara y que un poquito y dijera, estás bien, ¿no? Al aire. ¿Quién es hoy, Alina Ruiz? Mira, yo creo que eso he sobrepasado y me he sobrepuesto a muchas situaciones difíciles. No solamente de mi separación, inclusive antes, porque yo cuando estaba en esta etapa de Panamericana y no lo he contado casi nunca porque no me salía. Ya. Entonces me ha costado muchos años pasar ese trance. Que yo estaba con un reportero, ya cuando a mí deciden que yo me quede y tal. Empecé a salir con un reportero y se murió en un accidente. Sí, lo recordamos. Entonces fue un tránsito demasiado doloroso para la edad que yo tenía y a pesar de eso tener que sobreponerme. Y con el tiempo luego tener supuestamente un proyecto de vida, de matrimonio y que también a los 15 años no resulte. Entonces, ¿quién soy yo? Yo creo que he aprendido mucho. He aprendido, pero sobre todo he aprendido a que las situaciones difíciles pueden ser oportunidades de mejora. Aprendizaje. Aprendizaje. Y mi vida permanentemente es el aprendizaje. Yo soy una persona que no deja de aprender. Yo no lo sé todo, no lo voy a saber nunca todo, ni soy dueña de la verdad, de nada. Yo soy una persona que permanentemente está aprendiendo. ¿Y que sigues creyendo en el amor? Que sigo creyendo en el amor. Ahora estoy soltera, me separé nuevamente hace poco. Ya. A ver, pero de... Con casos policiales, sobre todo en los de Mesa Redonda, era la realidad cruda, dura. ¿La escena más cruda que recuerdas? Entrar en un almacén después de haber visto un carro totalmente quemado con personas en el interior que se quedaron allí e ingresar a un depósito donde de pronto estábamos caminando y viene un bombero y me dice que tenga mucho cuidado porque los cuerpos están... Arbolizados, pegados en el piso. Están, sí. Y no vaya a ser que los pise. Entonces ese tipo de realidades te golpean y te marcan, pero también te forjan carácter a todo nivel. No solamente en lo profesional, también en la vida misma. En la vida misma. Gracias. Gracias. Gracias.